Se cumple un mes del fuerte terremoto que azotó Ecuador en Pedernales, la población más afectada. Son todavía muy visibles los efectos del seísmo y es necesaria la ayuda de los cooperantes, entre ellos varios españoles. Carpas dispuestas en cada solar recuerdan en Pedernales dónde había una casa o un negocio. Ahí vivía yo, aquí mi suegra y allá mi cuñada. Antes teníamos unos almacencitos aquí, ahorita estamos tratando de salir adelante trabajando así en aire libre porque todo se me fue abajo. Mañana se cumplen 30 días del seísmo y recuperar la vida del pueblo es el objetivo de los que se han quedado. Volver a la normalidad justo un mes después del terremoto no está siendo tarea fácil aquí en Pedernales para los vecinos. Muchos todavía no pueden acceder a servicios básicos como el agua. Cada día estos camiones cisterna recorren con los depósitos llenos el camino hasta el barrio de La Chorrera. ¿Quieres agua? Sí señor. El agua es recibida como un regalo. Si no hubieran venido a dejarnos agua no tuviéramos agua para ni consumo ni nada de esas cosas. Son 150.000 litros diarios los que la cooperación española distribuye entre las 8.000 personas que viven en los albergues. Hay un suministro muy básico de supervivencia de agua que tenemos que ir mejorando en cantidad y calidad para que el agua no se convierta en un foco de transmisión de enfermedades. Los más pequeños no saben qué ha pasado mientras sus madres esperan que un futuro esperanzador limpie como el agua el horror que se ha vivido en Pedernales. El candidato republicano a la Casa Blanca.